Hoy en Farmacios.com te presentamos CISTI6, un complemento alimenticio que contribuye en el buen funcionamiento del tracto urinario y previene infecciones de las vías geniturinarias. Es un complemento alimenticio elaborado a partir de demanosa, de fácil toma y agradable sabor que ayuda al buen funcionamiento del tracto urinario, además de la prevención de infecciones del tracto urinario en la mujer. Tiene los siguientes componentes, demanosa, impide la adherencia bacteriana al tracto urinario y debilita las bacterias que se acaban expulsando por la orina, reduce así la carga patógena y por tanto el riesgo de sufrir una infección. Pronto acionidinas de arándanos rojos, inhiben la adhesión de las bacterias. Fermentos lácticos vivos, contribuyen al mantenimiento y restauración de la microflora vaginal normal e interfieren en la adherencia, crecimiento y colonización del epitelio urogenital por las bacterias patógenas. Vitaminas C y D, promueven la regularización del pH en la orina, que se puede ver alterado durante el proceso infeccioso. Mejora el dolor o la sensación de ardor al orinar. Disminuye la necesidad urgente y frecuente de orinar. Evita la aparición de sangre en la orina y su olor anormal. Previene la fiebre, sudores y escalofríos. Previene la aparición de nuevas bacterias resistentes y disminuye el riesgo de la repetición de la infección. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Sirve para mejorar el equilibrio del tracto urinario, apto para celíacos y alérgicos e intolerantes al huevo. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco, por debajo de los 25 grados. Consumir preferiblemente antes de la fecha de caducidad indicada en el envase. Y recuerda, si quieres comprar CIS-6, está disponible en su presentación de 15 sobres en farmacios.com. No olvides suscribirte, darle like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de sus productos y vídeos.